No entendí nada de lo que... Oigan y qué vamos a comer? A ver Sofí, da el refri, ¿no? Sí, prepárate algo de comer Ahí voy Porfa Pues si no hay nada Papi, pero si no hay nada ¿Qué pasó? No hay nada de comer ¿Cómo que no hay nada? No hay nada ¿En serio? ¿En serio? Pues vámonos al Burger King ¿Los invito al Burger King? Sí Sí Vamos pues Entonces, ¿quieren ir al Burger King? Sí Órale pues ¿Este Burger King? Sí, Gerardo Estas hamburguesas me hacen daño No manches, ¿cómo te van a hacer daño, hombre? Sí, a mí me gustan las de Virrey ¿Virrey? Sí ¿Cuál Virrey? La Virrey de Mendoza ¿Virrey? Afuera de las del Similares No manches, Gerardo No, no manches No, que veras casi buena carne Entonces no, ¿en estas que hacen daño? Sí, me hacen daño Ah, pues entonces mejor los invito al Cinépolis Pues sí, por unos hot dogs Ahí comemos hot dogs, nachos, palomitas ¿Y vemos una peli? Ah, sí Y me están cociendo pobreza de ustedes Que ustedes Papá, póngelo Híjole, como que ustedes tienen mala suerte ¿Eh? No, ¿sí? Pues no hay cine Y ahora que hacemos Yo quería mis nachos Yo quería mis palomitas Pues vamos a ver que encontramos A ver que encontramos abiertos con esta cuarentena Si no pues ahí les hago una tontilla en la casa Ya que este niño no come hamburguesas de Burger King De las de la Lazaro Cerrado a los Inépolis Vamos a comprar si quieren unas pijamas Si, unas pijamas Unas pijamas, les invito una pijamita Y luego pasamos a Bulbor por unas palomitas Si, si, si Entonces escojan una pijama A gusto, fresca Para ver la Netflix A ver si hay de Rayo McQueen Yo quiero de las princesitas Y que creen Está cerrado Ya ni modo Ya vamonos Vamos a ver si está abierto Bulbor Las palomitas Ya ni modo Te vas a bajar en el bulbo rápido Porque no va a haber lugar para pararme Compras cuatro bolsas de palomitas grandes Dos jugos Y lo que ustedes quieren No sé ustedes que van a querer ¿Tú que vas a querer Sofi? Las palomitas Entonces te bajas en pijamas En pura pijama Sí Justo entonces Por pura coincidencia No, pues ya definitivamente Tenemos que irnos a la casa Sí Porque todo está cerrado Todo Ya mejor ahorita ver Qué compramos Ahí en la tienda No sé Ya vimos que en verdad Toda la gente está en su casa Ya también nosotros Hay que irnos de nuestra casa Sí, ya Llegarnos ahí Ok, pues ya ni modo Yo les voy a invitar 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 Hay que hacer barrio chavos Sí Ah, o sea la tienda del güero Está bien, está bien Ya nos vamos a la casa Cerrar nosotros Otros 40 días Otros 40 días Sí, pues es que esto va para largo carnal ¿Y cuándo crees que hoy van a abrir? No hay fecha No hay fecha Nos va a ir este muchacho Tirando el rostro Tíralo Tíralo Al menos aquí sí está abierto chavos Vamos, mira No se vayan a manchar, eh Agarran unas papitas Un juguito Algo chiquito, eh Sí Arre pues